Ha llegado el momento que tanto hemos estado esperando. Nuestro gran festival de la calle es una realidad. El poder de la música nos unirá en esta experiencia musical que disfrutaremos al máximo. Ustedes que siempre nos han acompañado fielmente en todas las ediciones de este gran evento. Evento con un sello La Calle, la manda más. Por eso hoy llegamos a todos sus hogares con artistas increíbles. Y por supuesto, con el sello de calidad de La Calle 96.9. Sin filas, sin tumultos. Desde la comodidad de su camita, de su sofá, usted tiene la oportunidad de disfrutar de este gran festival de la calle. Si se antoja de comer alguito, solo es que se dé una vuelta por la cocina y vuelve. Así no tiene que esperar al vendedor de papitas que pasa por acá 40 minutos y ver la calle pensando todo el tiempo en usted. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas. Por ser el motor que nos permite esforzarnos día tras día para entregarles lo mejor de nosotros. Este festival nos llena de orgullo y con todo el amor lo preparamos para ustedes, nuestros callejeros de corazón. Lo que se viene está más bueno que dormir hasta tarde su merced, vea, va llenatico, popular, música regional mexicana, música urbana. Si usted aburre ya es porque quiere. Así como le dije a mi mujer, coja que aquí es de dónde agarrar. Ya estamos ansiosos de que esto comience. Queremos disfrutar junto a ustedes de las canciones que a grito herido hemos entonado. Con la música de grandes artistas que hoy dicen presente en el festival de la calle. Y vamos a ponernos un buen traje porque estamos de fiesta. Es la ocasión perfecta para que usted con sus familiares y amigos puedan disfrutar de un evento que tiene todos los ingredientes para pasar un buen rato. ¡Jajá! Ya estamos muy cerca de vivir lo que será este gran festival de la calle. Y yo ya de los nervios estoy más sudado que el plato favorito de Paola Jara. Siete grandes artistas nos deleitarán con lo mejor de su música. Y si su vecino de pronto no alcanzó a conseguir el código para poderlo ver, no importa. Usted coloque el volumen a toda para que él también lo pueda disfrutar. Prepárense para vivir este desmadre como se debe porque la calle, un año más, le trae a todos nuestros oyentes, televidentes y seguidores de las redes sociales un espectáculo por todo lo alto. Como a nosotros nos gusta hacerlo y como a ustedes les gusta vivirlo. Bienvenidos. ¡Gracias!